muy buenas estamos aquí con irati beorlegui campeona de pirates muy buenas hola que tal va muy bien muy bien muy contenta pero me alegro lo primero que te quiero preguntar cómo fue la carrera pues una pasada pero diferente a lo que yo había visto de pirates porque bueno yo pirates había hecho la de la de peñíscola y fue pues eso kilómetro obstáculo de suspensión kilómetro obstáculo de un montón de obstáculos a correr y ya obstáculo papá como muy dinámico que lo suelo llamar yo a las ocr y me gustó un mogollón igual precioso y ésta también me ha encantado yo la pirata es una de las carreras que más me ha gustado de la temporada pasada y está y está eso está de momento y eso y me gusta un montón pero sí que es verdad que ha cambiado el la zona y eso había mucho de correr de trail que ha sido muy bonita o sea muy chulo el trail pero claro ya la imagen que yo tenía de kilómetro obstáculo era como no hay que correr un poco más y hay que sufrir y luego ya obstáculo y eso pero me ha gustado un montón porque bueno pues al final se curran un montón las estructuras el poner obstáculos diferentes y pues eso y muy guay muy currados los obstáculos así que guay bien tema balizaje y demás había estado todo perfecto además o sea se nota hay cosas que no se ven y se nota que se le ocurran un montón o sea por ejemplo estuvimos nosotros durmiendo ahí la noche anterior y les vimos que estaban todavía balizando a las 11 de la noche que dices joder que pobres que estas cosas no se valoran y están ahí se lo ocurren un montón y hay que hay que decirlo bueno qué obstáculos nuevos había pues el salmón y creo que la carga del del lingote de oro que era un lingote de oro gigante que bueno a ver pesaba mucho pero a mí tampoco me parece tan dura o sea un montón de gente me dijo guau qué duro tal le pillé un truco y que no lo digas y la verdad que lo hice bastante más fácil de lo que vi a las demás hacerlo y de lo que me contaban digo pues yo lo pillé y chac y dije muy bien y eso y el salmón el salmón era salmón y bajada en monkeys no sé si habría alguno más es que tampoco he hecho tantas tirantes entonces tampoco sé si algunos son nuevos o no sé a ver los demás que conocía de la de la de peñíscola como lo viviste pues fue una pasada una pasada porque a mí fue desde el principio empezar con un asfixio y corriendo a tope porque bueno ya sabemos que en esta temporada han empezado muy fuerte las chicas corriendo sobre todo jessica velasco y riana y noa que corren un montón y es muy difícil pillarlas tío bueno y maría pero maría ayer no estaba y bueno y vea que tampoco estaba y claro pues al final pillarlas es difícil y en la umbro que no no pude ni verlas pero por lo menos ayer en la pirata se pude pude verlas o sea un poco bueno jessica velasco imposible porque corren muchísimo es una racela no sé cómo la hace vuela pero a riana ya no a las veía porque bueno al final también había más obstáculos de suspensión y eso hacía que pues les iba recortando los obstáculos y bueno también de cargas eso les iba recortando unos obstáculos pero corriendo ya era como bueno adiós volveré a ver si eso y cabello iba asfixiada iba todo el rato pues eso mirando ritmos diciendo venga va voy a intentar pillarlas pues que iba tan agobiada que era como venga y para un poco baja un poco el ritmo venga otra vez va era como hacía como unos cambios de ritmo para intentar yo seguir bien y intentar pillarlas porque era una agonía pero pero bueno o sea por eso también toda la parte de principal me me costó un poco bueno disfrutar o sea lo disfruté pero iba como muy agobiada intentando pillarlas y claro y ya cuando llegué al final estaba ya como un poco cabreada conmigo misma en plan pensando es correr más tales últimamente estoy intentando entrenar pero es que es como que no mejoro los ritmos o es que estas han mejorado tanto que yo no no puedo avanzar o no lo sé y cabeza yo cabreada conmigo misma llegué a los últimos obstáculos y claro la gente me tiene están ahí están ahí y yo pensando da igual no sé yo quiero disfrutar de los obstáculos por lo menos que era lo mío ya lo guay que llegaba y empecé a hacer cositas nuevas que ya había probado eficiencia en los obstáculos que es lo que lo que hay que hacer en estos casos que que bueno que cuando corre unas corren mucho y no puedes llegar pues habrá que recortar en obstáculos entonces bueno me fueron saliendo ahí súper guay súper contenta de cómo fui haciendo súper rápido los obstáculos llego al salmon y las veo ahí yo hostia si están aquí si tengo todavía opciones y fue la de entre modo automático dije dale 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 a que salga todo todo y le di a los al salmon me salió no sé ni cómo porque no sé ni cómo lo he hecho luego me visto en vídeos pero todavía tampoco sé cómo bajo las monkeys y veo que a rihanna también le salió y vaya para la cuerda dije a tope a por ella subo la cuerda no sé ni cómo nunca había subido tan rápido la cuerda me tiro voy al como final le doy digo ni magnesio ni hostias dale salga o no dale y me salió todo fue la de no sabía ni si ni si rihanna le había dado si sabía que si no no sabía nada y fui a meta no me lo creía tío o sea cuando cogí la tienda fue como hostia que ganado tío no me lo creo iba en cuarta y de repente he ganado o sea era como ala o sea te lo juro david que nunca había saboreado tanto una victoria tío que mucha gente me venía y me decía o como siempre y no tío no como siempre no o sea la victoria que mejor me ha sabido de de todas las que he tenido tío de verdad que ha sido muy emotivo este fin de semana sí y eso y los organizadores como me arroparon tal toda la gente de mi equipo de break bus gorka que estuvo ahí grabándome animándome o sea fue y bueno y de otros equipos que siempre están ahí también y es de valorar o sea para mí de los pelos de punta se me pusieron fue increíble para mí ha sido un carrerón o sea una vez más pues eso piratas me ha enamorado y ahora la parte que a mí me gusta tres cosas buenas tres cosas malas empieza para las malas que creo que te va a costar más bueno lo que he dicho un poco soy un poco pesada con este tema pero pero bueno habrá gente que que lo apoye y hay gente que no yo que pues eso venía de de la de peñiscola que había más obstáculos de suspensión en menos trayecto pues para mí el trail o sea que también me gusta correr y me gusta el trail pero fue mucho tiempo entre obstáculo y obstáculo o sea cuando por ejemplo llegué al combo bajito luego fue la de fui contando los obstáculos que hay y los que me habían dicho que había nuevos y dije si no queda nada de obstáculos hasta el final y miro y quedan todavía casi tres kilómetros y yo madre mía qué locura si no voy a poder alcanzarlas y claro ahí ya fue mi enfado de Dios yo ahí a correr a tope voy a morir me voy a asfixiar no voy a llegar pues yo igual metería o no sé si o más o más repartido o sea más repartido no porque ya están bien repartidos o sea lo guay de la pirates es que están bien repartidos o sea los obstáculos de suspensión pasa que igual pues como igual menos trayecto y que estén más juntos todavía o más obstáculos yo yo metería más pero bueno no o sea tampoco por sacarle algo sabes porque o sea para mí es una carrera un carrerón y eso a ver al final no sé estoy empezando a tener obsesión por obstáculos obstáculos y suspensión suspensión esa sería tu única pega sí y bueno y el combo bajito creo que la última vez que lo hice fue más difícil y este llegué y cabo veía a Rihanna y a Noa lo hicieron fácil y dije yo joder lo hice fácil y dije la última vez me costó un poquito más darle al coco para ver qué agarres tengo que coger primero en esta me lancé y me salió bien entonces no sé sabes sentí como que igual era algo más fácil de obstáculos pero bueno es la única pega así en torno a obstáculos traer carreras fáciles eficiencia en los obstáculos claro sí sí entonces eso es lo que hice y al final y lo hice todo lo más rápido posible la verdad que flipé conmigo y ahora las cosas buenas vale y las cosas buenas que que es un carrerón para mí es una de las carreras más guays de la liga nacional porque pues eso tiene siempre cuida mucho el sitio donde lo hacen al final el recorrido fue muy bonito aunque sufriésemos era muy bonitos a nos subían a un a una iglesia creo luego a un castillo por todo monte por detrás un sendero súper chulo por una cascada nos metieron súper bonita y luego ya seguías por otro sendero río y y volvías al al campo de fútbol y aparte del recorrido o sea siempre se le ocurran muchísimo en estructuras en en obstáculos o sea siempre innovando o sea mola mola mucho o sea cuidan muy mucho la imagen de la carrera y el que sea una carrera que la gente diga guau carrerón entonces eso para mí la pirata es siempre me ha gustado de las que he hecho eso que lo cuiden mucho igual con la medalla es impresionante es super bonita mira 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 es muy guay a irati le ilusionan las medallas igual que a mí por ejemplo una pizza y pesa un montón o sea es que mira está muy guay es súper bonita ya sabes a correr una pirata también claro es esto pero con un saco de piedra súper guay pero ese lo tengo ya allí hacemos una cosa como yo nunca voy a tener un trofeo y menos de pirates por supuesto si vuelves a ganar me lo te preocupes bueno tengo dos tengo yo hay pocos trofeos que os quitaría sí muy poco es decir guau es que este trofeo ya lo robaría el de la blanca mamba mola mucho sí ese es uno y hay hay otro por ahí que sí pasa que yo creo que igual no lo tengo eso cuidado los que tenía ese trofeo lo mismo uy pues y dónde está por aquí por aquí atrás pues nada gratis muchas gracias por este ratito y nos vemos pronto espero vale perfecto muchas gracias a ti siempre por por hacernos esto ya veis un abrazo venga adiós muy buenas estamos aquí con pauna centa subcampeón de pirates ojo buenas buenas qué tal qué tal bien joder súper contento tío sí no sí joder que le pasa primera pregunta que te hago cómo fue la carrera pues la gente que no estuvimos que nos digas un poco cómo fue de obstáculos recorrido y demás pues la carrera es un carrerón o sea ya cuando entrabas allí ya empezamos a mirar todo lo que te quedaba para el final que era la zona de obstáculos ya era bastante brutal tenías el salmón tenías la perla negra tenías el hámster o sea bastante guay o sea era un o sea ya se veía una carrera bastante chula y tema recorrido la verdad es que fuimos a mirar un poquito el recorrido al día antes para hacer un poco de activación y hostia y fue espectacular porque bueno te lanzaba por por los ríos te hacía pasar por el castillo o sea tenías un poco de todo de trail hasta una zona llana para para coger ritmo qué chulo tío muy bien muy bien sí muy chula bien siguiente cómo la viviste desde salida más o menos hasta meta tampoco hace falta que nos describas todos los kilómetros pero pues la viví bastante nervioso al principio porque claro yo era la primera ocr así con cara y ojos que que hacía en como en plan suspensión dura sabes en plan el combo final pues no sé yo estaba un poco cagado por el año pasado que vi los vídeos el asador de pollo lo tenía miedo el salmón no lo había hecho nunca y estaba nervioso o sea el día antes me costó dormir porque estaba pensando todo el día en el salmón el salmón porque no lo había practicado y tal y los nervios de del principio pues bueno me hicieron salir un poco más para atrás yo salí décimo o o algo así más o menos y claro no salí a tope o sea que es una cosa que yo siempre salgo a tope y allí allí claro pues salieron todos a tope y como había la parte extra del río que hacía como una serpiente pues dije pues vas a reservar y luego ya le vas a meter caña a lo largo de la carrera y muy bien la verdad es que un recorrido sea súper chulo súper chulo bien algún obstáculo que te costase más o algo el obstáculo que que me costó o sea me costó porque me caí es en el rocódromo en el de piratas sí porque o sea yo cuando empecé de la carrera ya iba ya iba al lado de cómo se llama el gonzalo vale y yo iba a su lado íbamos los siete primeros siete kilómetros juntos o sea pasamos un obstáculo yo le sacamos unos dos segundos luego él me recortaba y luego no se ponía a mi lado yo intentaba apretar y no él se seguía él le apretaba yo también detrás algún obstáculo me sacaba un poquito y yo también o sea estamos a la par y en el rocódromo quise como arriesgarme y recuerdo que hice la p luego la r y luego fui a la t para saltarme las presas para de dos en dos y cuando quise poner la mano en la regleta de la t puse los dos dedos el índice y el y el de corazón se llama no el de corazón no bueno ya me entiendes y claro se me resbaló la mano entonces ahí me quedé colgado y dije tírate porque no hace falta que te desgastes y ese fue el que más me costó entre comillas allí es allí es donde me recortó distancia bueno aún así y cuánta diferencia hubo de gonzalo a a ti y me parece que un minuto y cuarto un minuto y poco sí vale sí sí me recortó me recortó en en toda la parte de obstáculos final me recortó bastante y o sea que va bien el obstáculo entonces sí bueno es que sabes qué pasa que también había el obstáculo este de tirar el el gancho así y se ve que no tiro muy bien el gancho o sea que tardé como siete tiradas en meter el el gancho dentro del neumático habrá que practicar esa mierda habrá que practicar tío aquí practicar bien bien recorrido y eso bien balizado muy bien todo muy bien o sea ya desde que empezamos o sea no había ningún momento que que dijeras hostia aquí tienes que girar o no sabes algún momento de duda no no en principio todo estaba con voluntarios y todo o sea los puntos más jodidos y bien bien vale la parte que a mí me gusta tres cosas buenas tres cosas malas tres cosas buenas la buena la buena es que el recorrido es espectacular súper bonito es súper chulo hay de todo o sea creo que es una carrera que tiene todo desde asfalto hasta camino hasta senderos y técnicos o sea tienen como un poquito de todo vas tocando un poquito todo y la otra los obstáculos son son súper chulos o sea a mí me gustó mucho la parte final también o sea la parte final fue la que más me gustó y otra cosa también es la organización la organización está bueno está muy bien o sea la verdad es que fue todo muy fácil no lo pusieron muy fácil nos lo explicaron de brillantes de la carrera o sea que todo muy correcto y a mí me quedó las cosas muy claras bien y tres cosas malas bueno no es que son no sé que sean malas pero detallitos detallitos a corregir bueno detallitos a corregir tampoco es simplemente tema del río había al principio al principio cuando salimos salimos desde el pabellón y ya directamente te metías al río vale normalmente tú cuando empiezas una carrera empiezas a tope vale ahí no vamos o sea ahí te la pela todo entonces yo yo lo que hubiese hecho es el la serpiente porque tú ibas entrando en el río ibas saliendo volvías a entrar volvías a salir y habían hechas con picas de estas de hierro y todo vale entonces ahí que es un sitio que es más peligroso yo lo hubiese puesto un poco más para adelante vale en plan salida todos corriendo que se hubiese alargado un poco la cola y luego ya hacer los cigazadas pero no me encontré que yo estaba en la primera fila salí y me encontré como diez personas en medio sabes y fue en plan hostias que ha pasado aquí sabes y luego ya me relaje un poco porque es que si no me hubiese hecho daño vale esa es una que no es mala porque también es divertido y es un obstáculo y no es no es que sea mala pero bueno es mi opinión bueno y la otra pues no sé el agua a lo mejor el agua es que sabes qué pasa yo no soy mucho de agua encuentro pero yo hablo detallitos que a la organización le valga para mejorar no yo soy pauna centa y el agua no me gusta pues no no nada en plan el agua al principio pues me jode un poco pero bueno ya está nada es que no hay nada más o sea vale cosas malas no 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 he visto sabes eso que dices no es que veo esto de la carrera y es mal no 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 en plan todo bastante solo un poco el cizaje ese para evitar ese embudo no exacto es ahí es donde encontré yo que a lo mejor era un poco peligroso 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 en sentido de bueno de que nos podríamos haber hecho daño o cualquier cosa bueno y por qué tienes por ahí sé que tienes por ahí a la mano el trofeo y la medalla así lo tengo aquí y aquí la tienes es bonito es espectacular o sea es súper bonita súper bonita además de los premios van según bueno los colores de las medallas este es plateado porque segundo el primero que tiene gonzalo es de oro y el tercero que tiene así eres de bronce y o sea es un detalle que también mola es el bonito y la medallita que también es brutal me llamó la muchísimo muchísimo con relieve y todo o sea y es una pasada tío es una barbaridad mola 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 un montón sí sí mola pues nada pao muchas gracias por por este ratito nada a ti y que nos veamos más veces en este programa espero que sí bueno un abrazo dios vemos hasta luego